La Universidad de Antioquia, sede Sonsón, tiene actualmente abierta la convocatoria a diferentes cursos dirigidos a toda la población del municipio. Estos cursos se ofertan a través del CESA, el Sistema de Educación Superior de Antioquia, el cual es una iniciativa de la Gobernación de Antioquia para aumentar y diversificar la oferta de educación terciaria en todo el departamento, a través de 8.000 cupos para acceder a diplomados o cursos cortos de modalidades virtuales, híbridas y presenciales. Se tiene una oferta muy amplia de cursos presenciales y virtuales. Yo, pues, por este lado estoy promocionando, entonces, los cursos presenciales que vamos a tener en Sonsón. Este año son unos cursos que van a ser gratuitos completamente, que vamos a tener una población objetivo muy diferente a la que tuvimos en la primera etapa. En esta vamos a tener, entonces, priorizados, egresados desde el 2010 hasta el 2022, madres cabezas de familias, emprendedores, bueno, y casi que todas las personas que quieran hacer parte de estos procesos. Son unos cursos muy dinámicos donde se realiza la metodología Aprender Haciendo. Entonces, van a poder sacar muchos frutos de las personas, pues, las personas que participen con nosotros van a poder aprender muchísimo con nosotros en estos cursos. Estos cursos se dictan en una segunda etapa, lo cual tuvo una excelente acogida en la primera versión. Los cursos que tenemos acá presenciales son, entonces, comunicación digital, que ya tuvimos una etapa, en esta sería la segunda etapa, para los que estuvieron en la primera y un nivel uno para los nuevos. Formación en entrenamiento deportivo, primeros auxilios veterinarios, historia de la culinaria colombiana, somos lo que comemos, inglés para guías turísticos, emprendimiento y maquillaje artístico. Todas estas son unas propuestas, pues, muy enfocadas en potenciar todas esas capacidades que tiene el municipio, tanto en la parte turística, cultural, artística y también, pues, obviamente, en el desarrollo de emprendimientos, que acá en Sonzón se ve un ecosistema muy grande. Entonces, queremos invitarlos a todos a que participen con nosotros. Esta iniciativa de la Gobernación se hace en conjunto con la Corporación Gilberto Echeverri. Las personas que participan en estos procesos, además, también participan por unas becas, ya cuando estén funcionando, los que estuvieron en la primera etapa ya están concursando por esas becas, tanto de sostenimiento como de pago de matrícula para poder ingresar a la educación superior. Entonces, pues, los esperamos a todos. Les damos toda la información siguiéndonos al Facebook, Universidad de Antioquia, C. de Sonzón. También nos pueden llamar al 219-8332, extensión 2870. Y también nos pueden escribir a cdsonson.uda.edu.co. Allí les daremos toda la información. Además de estos cursos, que se dictarán de forma presencial en Sonzón por la Universidad de Antioquia, otras entidades de educación superior tienen otras ofertas de forma virtual. La Universidad de Antioquia